Todos ustedes se molestan con Bajar porque llora mucho, pero es inevitable. Tal vez sea eso. Yo no puedo estar enojada con ella, ¿sabes, querido? Entiendo bien cómo se siente. Pasé por lo mismo. No puedo enojarme. Siento tristeza por lo que le ha tocado. Ella estuvo muy mal después de perderlos. Ver que era pequeño no entendió mucho. Y Bajar fue siempre como una madre para que él no estuviera triste. Pero ella siempre estaba sola, apartada. Siempre enojada, pese a que mi tía y mi tío los cuidaron. Todos hicieron la oferta. Y me enteré por ahí de que Sadoglu hará la oferta más alta. Es fácil enterarse de eso. Supongo que haremos una mejor. Por supuesto. Tiene visita. Está bien, que pase. Los dejo. Hablamos luego. Muy bien. Más tarde, entonces.